Sin parar, tú quieres más, no just one night Move your party y le damos toda la noche sin parar Move your party sin parar Hola, hola guachos, aquí es Mariano La Conexión Como siempre haciendo videos y reacciones juntos ¿Cómo anda DJ Maza? ¿Cómo andas papá? Con la vida de hoy mío Así es papá Muy bien, muy bien Hoy vamos a tener una video reflexión No una video reacción ¿Saben por qué? Porque nuestro amigo Jarid lanzó hace unos días atrás La canción Pobre Diablo ¿Y qué pasó? Lo borraron Yo no lo podía creer señores Lo borraron Cuando el video de Jarid marcó tendencia Automáticamente, mágicamente lo borraron Desapareció Así es DJ Maza Yo estaba constantemente pendiente Porque me fijo ahí en la parte de tendencias Cuando llegó a tendencia el video señoras y señores fue totalmente borrado Entonces, en este video explica Jarid Explica el motivo La verdad que A ver, como músico, como productor Como DJ Como mi hermano que está ahí de DJ Realmente nos dolió mucho Porque cuesta mucho señores hacer un trabajo Una obra Tenés que pagar de tu bolsillo la producción Todo tu equipo Cuesta muchísimo Quizás la gente no sabe Cuesta mucho sacrificio Y que lances tu obra Y que después sea borrada misteriosamente La verdad que da mucha bronca Nosotros aquí de Argentina Nos dio mucha bronca Que de inmediato le envié por privado a Jarid Que es lo que está ocurriendo Y bueno Él me explicó Lo que estaba sucediendo Pero Acá tenemos Nada más y nada menos Explicado por él A lo que pudieron ver el video No tiene Absolutamente nada de malo Desde mi punto de vista Y pues lo que más me decepciona Es el Es que la misma gente boliviana Trate de Baconearte Trate de apagarte Como ahora me lo han hecho Desde mi punto Bueno Esos comentarios que estamos viendo Desde ahí arriba Todos los comentarios Los haters La mala onda Es malísimo tu canción Eso para un artista realmente A ver Estamos hablando Jarid A ver Es un chico muy joven Es un nene O sea Si no me equivoco Creo que tiene 20, 21 años Yo no entiendo por qué El pueblo de Bolivia Yo sé que no todos Porque el pueblo lo ama a Jarid Gracias a Dios Lo ama Porque se lo merece Por su trabajo Jarid viene de familia muy humilde Él empezó de abajo Está en el lugar donde está Por su talento No entiendo por qué Esa maldad Pero Yo le recomiendo Tanto a Jarid Y a todos los artistas Que Hagan oídos sordos A todos los malos comentarios Que no se dejen llevar Porque eso es lo que quiere La familia hater Que uno Crea lo que está diciendo Miren lo que dice ahí Se parece mucho a la canción De Lee Kila Se me hace que se me copió Bueno Respondiendo a eso No debería ni responder ¿No? Pero ya que está Nada que ver O sea Se lo digo yo Con Con conocimiento Yo soy productor argentino Bueno Este Conocemos la música De Lee Kila Como nadie No tiene nada que ver Primero Ni siquiera tiene las notas Parecidas Lee Kila Tiene otro tono Más alto Nada que ver Nada que ver No hubo ni siquiera Una intención De copiar a nada Es un estilo propio Lo que hace Mi amigo Jarid Después dice No tiene talento Que siguen ¿Por qué siguen Haciendo en la música? ¿Qué siguen haciendo en la música? William Reyes Gente que A ver Es muy cómico Porque Si El hecho de que hayan escrito Quiere decir que Se ha tomado El minuto Para escucharlo a Jarid Cosa que Realmente Hay que agradecer A los haters Porque gracias a los haters Te suman view ¿Entienden? Te suman view El algoritmo crece La viralización crece Así que Realmente los haters Son estúpidos Estúpidos Realmente Yo coincido A ver Yo respeto No es que coincido Para nada Pero respeto La gente que no le guste Tu música No todo el mundo Le va a gustar tu música Pero si no te gusta No agregas al otro Porque Jarid Ha logrado un éxito tremendo O sea No cualquiera Ni yo que soy productor Hace más de 20 años He logrado Entrar un tema En tendencia Y vamos a ser honestos Señores Todo el mundo Queremos tener El sueño De tener un tema Aunque sea un tema En tendencia Y hay muchos buenos músicos Muchos talentos Y no lo logran Porque es muy Muy difícil Este chico Jarid Lo logró Lo logró Y eso es La molestia Quizás La envidia Que es algo Que no voy a entender Nunca Y no puedo entender Que el pueblo boliviano Que todavía hay gente Que Yo sé que El pueblo boliviano Lo ama Voy a repetir A Jarid Lo apoya mucho Por eso la canción Fue en tendencia Pero no puedo creer Que hay algunos Algunos Gracias a Dios Pocos Que Que no quieren apoyarlo Que no apoyan A los artistas Hermano Jarid Está haciendo Crecer La música urbana De su país Bolivia Y Hay que estar orgulloso Que un boliviano Que es De De tu país Crezca Yo por ejemplo Estoy muy orgulloso Que el Bizarrap Ha trascendido María Becerra Tini Lick Kila Tiago Que Ahora están grabando Con los grandes exponentes Ahora Argentina se posicionó En el mercado De la música urbana Que Hace años Yo hace Señores Hace 15 años atrás Yo iba a los canales De televisión De la De la República Argentina Y me preguntaban Que música hacía Yo les decía Hago reggaetón Y se reían Se reían Porque me decían No reggaetón Tenés que ir a A Puerto Rico Porque acá estamos En Argentina Fíjense en la ignorancia Porque la música No tiene fronteras No tiene nada que ver Hay bastante envidia Obviamente Como hay gente Que nos apoya Hay una gran parte De que Siempre trata De buscar Lo malo Lo malo en algo Por ejemplo Podría ser En nuestro caso El tema del autotune Que ya de ese tiempo Nos viene Luchando Con el tema del autotune Si Ya lo del tema Del autotune Es tremendo La verdad Le explico Le explico a la gente Quizás algunos Van a entender En el tema del trap La música urbana El autotune Es muy importante Porque Entiendan Entiendan No es que el artista Está robando No No se trata Estamos en una nueva era Señores En una nueva era Así como fue Los ochentas Era Madonna Michael Jackson Madonna Michael Jackson Nos sorprendía Porque bailaba súper Porque cantaba espectacular Hoy en día La nueva generación Ve otras cosas No alcanza Hoy en día Señores y señores No alcanza Con cantar bien Los chicos Buscan algo más Que eso Luis Miguel Puede cantar hermoso Pero los chicos La nueva generación Está buscando Algo más Que eso El autotune Es un programa Que es un afinador Y también le puede dar Un efecto A la voz Y ellos Usan ese recurso Hay artistas Que no saben cantar Y usan ese recurso Pero ¿Qué pasa? Le critican Porque no saben cantar Y usa el autotune No es así Porque la música urbana El trap Necesita del autotune ¿Por qué? Y te voy a explicar ¿Por qué? Más internamente Porque es el estilo De esa música ¿Entienden? Es como que el folclore Le saques el charango No existe O le saques la zampoña No existe Exactamente El trap Necesita el autotune Porque le da ese flow Le da ese swing Ese estilo Único Que se caracteriza Y A veces No alcanza Con tener una buena voz Hay gente que canta Todo el tiempo Con el autotune Como Duki Pero Transmite otra cosa Los chicos No le interesa Si él canta mal O bien Lo que él Está Lo que le interesa Lo que él está transmitiendo Con su música ¿Me entienden? Él está transmitiendo Algo que Al público Le gusta ¿Entendés? Sus historias Sus rimas Su flow La forma La facilidad Increíble Ese talento De decir 300.000 palabras En una línea De dejar en hacker Quizás Algunos pensamientos De tirar Ideologías Que uno quizás No se anima A hablar Etcétera Etcétera Hay muchas cosas Que los jóvenes Que la nueva generación Quieren escuchar Porque no No les sirve Escuchar una Una persona Que cante lindo Obviamente Va a tener su lugar Siempre una persona Que cante bien Pero tienen que entender Y dejar de criticar ¿Por qué usan El autotune? No tienen talento No, no, no El autotune Se usa porque Es un estilo De música Que se requiere Del autotune Es una Otra forma De transmitir Musicalmente Es un instrumento más Como la guitarra En este caso El autotune No sé por qué Aquí en Bolivia Lo ven como Lo peor del mundo Que si Ya vi bastantes comentarios Que si en el autotune No comes Que si en el autotune No es nada Gracias al autotune Vives Bueno, imagínate La cantante Cher En los 90 Volvió Y la rompió con toda La cantante Cher De, bueno De Estados Unidos Con autotune Después está La canción Blue Labadee De Eiffel 65 En los 90 La rompieron Fue un disco Totalmente Hecho con autotune Pero fue el disco Más vendido De Europa Que hasta el día De hoy No se superó Todos Todos usaron Autotune Hasta Debbie Bowie Inclusive Muchas personalidades Del rock Usaron autotune Das Punk Das Punk También usa autotune Y ahí puedo No me alcanza Este video Para, o sea Es un recurso Que es Este Hay canciones Que vos no querés Escuchar Una poesía Querés bailar Querés que esa canción Te transmite algo Para vos subirte Al parlante Y bailar Con tus amigos El autotune Se trata de eso De bailar Te comunica De otra forma La música Pero no está No está dejando De lado Tranquilo Muchachos No está dejando De lado A los cantantes Nada que ver Los cantantes Van a seguir Siendo cantantes Y los cantantes Que usan autotune Van a seguir Haciendo sus éxitos No tiene nada que ver Es una nueva Forma de comunicar Porque el mundo Cambia No digo que está bien Usar autotune Pero En tema musical El autotune No lo es todo Pero en la música Hay bastantes factores Para trifar Ya sea que Yo soy consciente De que yo no canto bien Pero Más que todo Mi fuerte Más que cantar Es componer El crear melodías El crear cosas Que el cantar Yo sé que me falta Mucho para cantar Pero Fijate la sinceridad De él Está diciendo Yo no canto bien ¿Me entendés? Que en realidad Lo he escuchado Cantar acapella No canta mal Charit Pero tiene que Decir eso Hasta tiene que decir No canto bien Para que la gente Trate de entenderlo ¿Me entendés? Si no que él Hace buenas canciones A ver Vos podés cantar mal Podés hacer Un excelente Compositor Podés hacer temas Que el planeta Pueda bailar Hay muchos cantantes Que no cantan bien Y han hecho Historia ¿Por qué? Porque transmitió Sus letras Sus canciones Hizo bailar A mucha gente A muchas generaciones Por eso Le vuelvo a repetir Ser un excelente Cantante De tener el tono Super alto De estudiar 20 años Canto No quiere decir Que vas a ser famoso Que vas a ser tendencia Que vas a ser el número uno Eso se terminó El mundo La industria Cambió Pero no quiere decir Que es para mal Que la La música de antes Era mejor No El Autotune Se usó siempre En la música De disco Desde el año 70 Por el diablo Decirles que la canción No va a morir ahí No nos van a detener Vamos a volver a subir El video a las 7 de la noche Ahora boliviana Y pues pedirles Y pedirles de su apoyo De todo su cariño De que lo compartan De que lo escuchen A tope Que tenga más Más apoyo Que estaba teniendo Más antes Ahora demostremos De que Bolivia Si tiene música Si tiene Si tenemos base Para salir afuera Y pues yo le tengo Mucha fe En este tema Y tratemos De que nuestra música Boliviana Llegue a oídos De afuera De que tengamos Un buen soporte Aquí en Bolivia Un público Donde si apoyas A nuestros artistas Bolivianos Y pues nada Mi gente Se los quiero un montón Esta noche A las 7 de la noche Pobre diablo Ven a escuchar Un saludo grande Besos